Según el Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, el Programa de Desarrollo Rural ha alcanzado el 20% de las inversiones previstas hasta 2013. Se trata de una apuesta por la calidad y la creación de pequeñas y medianas empresas en los pueblos y para incrementar la exportación de la industria agroalimentaria. El Ejecutivo Regional valora estos buenos datos económicos del sector de la agroalimentación, considerando que son el resultado de un buen entendimiento entre los agentes sociales y la Administración. Un dato significativo es que 12 de las 20 empresas más grandes de la comunidad son industrias agroalimentarias, un sector que ha incrementado su facturación en un 18%, alcanzando una facturación de 2.000 millones en 2017, con un récord en las ventas del vino, alcanzando los 621 millones de euros y una reducción del desempleo en el campo de un 62%. La tarea pendiente, según el consejero, es defender con unidad los intereses de la región en materia de agua, algo con lo que se ha mostrado de acuerdos sindicatos como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. La reivindicación es que no salga ni una gota de agua más en esta región, en la que hay siete cuencas hidrográficas que deberían garantizar el acceso a agua suficiente para la agricultura, el sector que se convirtió en un pilar fundamental de la economía en los años de la crisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!